Señor, estás en la casa, te vas a quedar aquí a dormir, vamos a cotorrear. Señor, vístete despacio, me muero por llegar, en algún lugar, entre los estés y el firmamento, se puede ser feliz, fotografiando el viento, en ese lugar, contamos con nosotros, expulsados del paraíso, me muero por llegar, encuentras el hogar, encuentras el hogar, encuentras el hogar. Te quiero, te extraño, ya nada es igual a la ye ye ye. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y vivo, atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, oh no Yo puedo tocar el fuego Vuelvo hasta el mar del entero Pero no me dirás que sí, 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 de amar Atado a un sentimiento Yo no estoy, atado a un sentimiento carnal ¡En vivo, en vivo! Esta, esta la cantando Aventase, 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 che Bien ajuste, bien ampliado, bien desenchupado Bien desenchupado Y la gente la tiene que cantar también Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, voy, voy Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Venga, pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¡Nen, nen, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¡Nen, nen, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¡Nen, nen, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien aprende el voto? ¡Nen, nen, 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 gritado! Ale, 911 Vámonos ¡Qué rico, qué rico! Aquí el desenchupado Con Miguel Mateo Nosotros vamos a un corte y regresamos Porque tenemos más De Miguel Mateo Y de Otro Rollo ¡Vámonos! ¡Fue maravillo! Sobre Miguel Mateo Y de Otro Rollo Pero no se despeguen Porque faltan muchas males